¡Por Hidalgo, señores! ¡Por Hidalgo, nos vamos! ¡Fuerzo consciente de una contingente! 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 ¡Aquí no es el campo, que es un apasionado! ¡Tú eres el palo, que eres tu líder! ¡Aquí no es el campo! ¡Aquí no es el campo! ¡Aquí no es el campo, que es un apasionado! ¡Aquí nos puede ser pueblo, y cruza, y cruza! ¡Aquí no es el campo, que es un apasionado! ¡Aquí no es el campo, que es un apasionado! ¡Aquí no es el campo, a su armas! La que incluye los campos, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!